Laura Rivas se encuentra conmigo, ustedes ya la conocen, ella es una medium experta en el tema. Vamos a entrar a un cuarto donde tienen algunos cuerpos sin vida. Laura va a tratar de hacer contacto con ellos para ver qué es lo que pueden sentir o el proceso de muerte que están llevando. Él es un hombre. Y está en una etapa de reconstrucción de su vida. Está por iniciar un viaje hacia su casa, hacia su familia, hacia los suyos. Un viaje hacia poder cruzar hacia el otro lado. Él, hay movimiento a su alrededor. Si lo puede captar un poquito la cámara. Sábanas, vean. Los pies. Hay un accidente fuerte. Está tratando de comunicarse. No es necesario que muevas tu cuerpo físico. Él se fue en un accidente y fue fuerte. En aquella sala había también el cuerpo de una mujer. Vea usted lo que pasa cuando la cámara gira a la derecha. ¿Qué sigue para ellos? ¿Qué va a pasar con su alma? Isabel se va rápido porque ella tuvo un proceso de agonía. Y él va a tardar un poco más porque todavía no llega a su casa. Y él va a tardar un poco más porque todavía no llega a su casa. Si nos damos cuenta, la temperatura de un cuarto a otro empieza a bajar. Cuando empieza la comunicación, ellos tratan de tocarme o de que yo los escuche. Pero los escuchos, se escuchan susurros. Aquí hay mucha inquietud. En esta parte hay mucho dolor. Hay mucha inquietud. Duran aproximadamente de tres a nueve días en cerrar su ciclo físico. Tienen tres meses para arreglar sus asuntos pendientes. Pero cuando sufrieron una larga agonía, realmente se van muy rápido. Porque su dolor terrenal ya fue muy fuerte. Y solamente queda la elevación espiritual. Y cuando deciden emprender este camino o este viaje, lo mejor que podemos hacer por ellos es exactamente encender una vela, hacer oración, transmutar esa energía y que se vayan a estar en paz. Acto seguido, Laura Rivas aseguró guiar con sus palabras a estas almas desorientadas hacia la luz. Aquí sucedió otro detalle interesante. El que tiene más actividades en esta parte de aquí. Y si podemos ver, él va a tener un poco de elevación en lo que son las sábanas. Porque podemos ver la elevación del espíritu momentáneamente. Va a empezar a ver mucho movimiento. Y él es el que está un poco más inquieto. ¿También él puede partir en este momento? ¿Le puedes ayudar? Te convoco a que partas y vayas con los tuyos. Ve hacia el sur donde es tu casa. Vean la sábana, ¿eh? Vean la sábana cómo se mueve. Te está yendo en este momento. ¿Lo podemos ver? Las sábanas, ¿eh? ¿Cómo están moviendo? Observen. ¿Sí lo alcanzo a ver, Luis? Quiero que te liberes y vayas con los tuyos. Camina hacia el sur, seguro. Hay una luz encendida para ti. Hay un camino certero para los tuyos. Hay consuelo en su alma, hay gozo en su corazón. Te vas en este día hacia la luz, hacia el universo de Dios infinito. Ante este tipo de situaciones, podemos darnos cuenta de que nuestra estadía en este mundo es pasajera. Sabemos que solo bastan algunos segundos para pasar de este mundo de los vivos al enigmático Valle de los Muertos. Aquí es donde llegan las preguntas. ¿Realmente estamos preparados para morir? En este momento, ¿cuántos pendientes dejaría? ¿De quién le faltaría despedirse? ¿Vive usted su día como si fuera el último de su vida? Las preguntas están en el aire. Luisa, me comentó producción que tuvieron muchos problemas con el audio, con las cámaras, para obtener unas buenas tomas cuando estaban con estos cadáveres. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque estos cadáveres estaban a punto de desprenderse y estaban en un proceso. Además, hay que recordar que al ser una funeraria, pasan en mil cantidad de cuerpos por ahí, que dejan un poco de su energía en esas cuatro paredes. Entonces, todo esto, claro que afecta, porque hay que recordar que los fantasmas se alimentan de toda la energía, sea las cámaras, micrófonos, luces, computadoras, entre otras cosas. Ahora, estas tomas, Luisa, no fueron en el servicio médico forense, fueron en una funeraria, ¿es así? Sí, fueron en una funeraria que nos permitieron el acceso, por supuesto, respetando la identidad de los cuerpos. ¿Y es posible, Octavio, que esto se dé? Estos movimientos de los cadáveres, estas manifestaciones. Claro que es posible. Bueno, pues está grabado, está en video, que sí se dan estas manifestaciones cuando el espíritu y el alma trascienden. Yo quiero dejar algo claro, para mí es muy importante. Cuando alguien muere, el espíritu y el alma enseguida se van, ¿eh? Enseguida se van. Lo que queda aquí es la energía, es la energía de esa persona. Entonces, como decía Luisa, muy atinadamente, como esa energía se mueve a través de corriente eléctrica, de muchísimas cosas, indudablemente va a haber movimiento en la materia, por eso se mueven las sábanas cuando se va a desprender esa energía para arreglar lo que tenga que arreglar, que haya dejado inconcluso con sus familiares, con su trabajo, o no sé, muchos se van sin haber pedido perdón por alguna situación y por eso no pueden trascender. Entonces, por eso es importante que la gente haga oración y ponga una veladora, pero que no sean seis años de eso, porque si no, no los dejan ir. Ahora, en el caso de los trabajadores, Luisa, ¿qué pueden hacer ellos para no llevarse a estas personas a su casa, no cargar con estas energías? Pues explicarles, porque muchos de ellos se quedan precisamente porque no han asimilado su proceso de muerte y no se han dado cuenta de que ya trascendieron, ¿no? Entonces, hay que explicarles, una, que no es su lugar, que tienen que trascender y que sigan su camino. Luisa, pues yo te agradezco mucho el haber estado aquí. Muchas gracias. A ti, Ivén. Octavio, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias, Ivén.